Bien, entonces, ahora sí, ya explicamos el truquito y los pasitos, sí, lo vamos a hacer de frente La mujer terminó de gilar Lo guardamos acá, sí, sale el swing 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, y ahí salimos el truquito, sí Bajo del truco, sí Bajo acá, y acá, y hace de un lado Y salimos al 5, 6, 7, 8 Y ahora, cross 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Acá Acá Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y sale al 1, 2, 3, y 5, 6, 7 Y va, cacheteo, cacheteo, abro, junto ¿Sí? A ver C- CLASTE- 1, 2, 3, 4, 7, 8 Te treateds Incluso 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 2, 3, . 1, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 8 2, 3, 5, 7, 8, 8, 8, 9이서 5, 9, 11, 12, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 1, 12, 13, 14, 5, 11, 12, 14, 13, 14, 14, 11, 14, 14, 16, 16, 14, 14, 15, 17, 16, 17", 19, Chinat